Estamos atentos a una información que se está desarrollando, en Ayuriquín habría emergencia, todavía no le podemos dar detalles de la información, hasta tener un contacto con nuestros compañeros que están en el lugar, inclusive se habla de que se habría cerrado la vía a Loax Santo Domingo totalmente por el momento. Se habla de una emergencia, insisto, en Ayuriquín, más adelante estaremos desarrollando la información, esta es una información que de acuerdo a Lecuquito, seguimiento de gestión de riesgos, dice, y la Secretaría de Gestión de Riesgos, se está presentando al momento una emergencia en ese sector, deslizamientos y cierre de vías, lo mismo que inundaciones en Ayuriquín. Más adelante estaremos con detalles de esta información. Ya está, ya está la llamada telefónica, ok, ¿con quién estamos allá? Hola. Giovanni Benítez le saluda. Giovanni, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Hugo Gavilanes y Luisa Delgadillo desde Guayaquil? Cuéntanos, detállanos la información, Giovanni. Buenos días. Bueno, lamentando informar, en Santo Domingo se fueron al piso con el terremoto más de 400 viviendas y estábamos en el proceso de remoción de escombros de más de 100 casas que teníamos que tumbar. Y el día de hoy nos encontramos con el desbordamiento del río Damas, desde las doce y media de la noche hasta las doce y media de la madrugada, prácticamente el río se desbordó, partió en dos, la parroquia urbana, perdón, la parroquia rural, el río se elevó tres metros de altura, llevándose a su paso casas, personas, y lamentablemente decir que hay alrededor de tres personas fallecidas, perdón, dos personas fallecidas, tres personas desaparecidas hasta ahora y más de 80 viviendas afectadas. Incluyeron muchos destrozos, materiales, recién estamos ya con tareas de limpieza, de remoción de escombros, hay muchos vehículos atrapados en la vía y estamos con maquina en todo el trayecto, desde Santo Domingo hasta Tandapi, haciendo limpieza, de remoción y permitiendo que vehículos atrapados puedan continuar, al menos para salir hasta Santo Domingo. No hay paso en la vía y también aguas abajo de Ayuriquí, en otros centros poblados, el agua salió de su cauce ya, el río Tuachi salió de su cauce, afectando también otras viviendas y probablemente tengamos complicaciones con las personas que habitan en esos lugares. Hay un puente también muy grande sobre el río Tuachi, que probablemente tengamos que hacer una evaluación un poco más profunda en su estructura para ver si es que no está comprometida y dar paso por la vía a Santo Domingo, la Mercedes, los bancos, quinto. No hay paso también por ese puente que queremos evaluarlo un poco, pero también alrededor de la parroquia, en la zona rural, tenemos una cantidad importante de deslaves, de rumbos y que estamos ya comenzando también a retirar los escombros y a limpiar. Es lamentable lo que está pasando en Santo Domingo. Hoy día la agenda del señor presidente estaba para visitarla. Veamos si también esto que ocurre en la Nayuriquí hace cambiar la agenda y también probablemente visitar el señor presidente de este lugar. Giovanni. Es lamentable lo que está pasando en Santo Domingo, pero saldremos adelante. Giovanni. Vamos trabajando en equipo a reconstruir esta hermosa provincia y también con el apoyo de los ciudadanos del Ecuador entero. Giovanni, lamentamos profundamente lo que está ocurriendo y en lo personal, pienso yo, obviamente no soy la que maneja la agenda del señor presidente, pero seguramente él y su cuerpo de ministros y acompañantes estarán considerando visitar esta zona tomando en consideración esta situación que están atravesando. Yo quisiera saber si acaso tienes ya los nombres de las dos personas fallecidas, porque probablemente tengan familiares en alguna otra provincia del país y quieran estar enterados. Quienes tengan familiares que vivan en Santo Domingo, quienes son las dos víctimas mortales producto de esta situación que están atravesando. Bueno, es lamentable una niña de aproximadamente unos 5 años. A mí el padre la tenía entre sus brazos y la presión del agua hizo que la soltara. La niña fue encontrada unos metros más abajo y ya sin vida. Y también una persona de poco más de 40 años que también falleció producto de aquello. No tengo los nombres a la masa, pero sí es lamentable que esto haya ocurrido y casi que haya personas en ese momento desaparecidas. Giovanni, vamos a ratificar o a rectificar la información. Desbordamiento del río Damas, dijiste, y también del Toachi, un poco más abajo. Cerrada la vía a Santo Domingo. Permíteme más o menos hacer un desglose o un recuento y tú me vas corrigiendo, por favor. Por favor. Cerrada la vía a Santo Domingo, ¿verdad? Quito, Santo Domingo y el resto de poblaciones para abajo. Toachi es una de las poblaciones que ha sido... No, perdón. Ayuriquín es la población que más severos daños ha sufrido. La que tú dijiste partió prácticamente en dos el río. ¿O estoy equivocado? Sí, Ayuriquín es una parroquia rural de Santo Domingo. Correcto, correcto. Llega hasta su centro poblado y ella partió en dos a la parroquia porque el agua se salió de su cauce y ella está presidada al río Toachi, que es el que también incrementó su carnal y aún sabemos que también existen los centros poblados que están en la ribera del río. Ya, son muchas las... Como corolario, dos personas fallecidas y tres desaparecidas. ¿Son muchas las casas afectadas, Giovanni? Más de 80 casas están afectadas y algunas casas prácticamente desaparecieron, se fueron con el río. Y ahí, bueno, algunas probablemente afectadas en su estructura fuertemente, algunas levemente, pero las calles están tres metros abajo. Ya. Entonces que el cauce siguió, las calles prácticamente se llevó todo el material, todo el adoquín y prácticamente hay que hacer una reconstrucción del centro poblado de Ayuriquín. ¿Continúa cerrada la vía a Santo Domingo? Está cerrada para el paso vehicular, está abierta para el paso de todo lo que es maquinaria, organismos de socorro y de ayuda, y todas las personas de las fuerzas públicas que pueden llegar hasta Ayuriquín sin ningún problema. ¿Están trabajando ya en este momento entonces en remoción de escombros y todo lo demás? Desde hace dos horas están trabajando, la prefectura, llegamos muy temprano, desde las doce y media a una de la mañana nos comenzamos a mover y prácticamente estamos ya habilitando en gran medida al menos los daños y la remoción de los escombros sobre la vía y sobre el centro poblado. Giovanni, tú nos hablas de 80 casas que se han venido abajo. ¿Qué pasa con los habitantes de estas personas, de estas casas, los damnificados? ¿A dónde han sido llevados? ¿Están prestando la colaboración o se resisten a dejar esa zona de desastre? Las casas afectadas son alrededor de 80, pero no es que se han ido las casas. Hay algunas casas que sí, lamentablemente, estarán afectadas el 100% de su estructura, tal vez unas 15, 20. Las otras tienen llenas de materiales, se han dañado las paredes, se han ido todas las puertas. Recuerden que el agua pasó por las viviendas y prácticamente fue el río que se metió al centro poblado. Correcto. Y un volumen muy fuerte, que fue afectando a todo lo que encontró a su padre. O sea, que se inundaron. Pero las familias tienen que ser llevadas a un lugar seguro, Giovanni. ¿Las han trasladado a algún albergue? A algún albergue. Ya. Hay un albergue que está ya en Santo Domingo, el COVID provincial se activó. Ya. Y se dispuso ya ese albergue, personas ya han sido evacuadas en ese albergue. Pero también hay personas que se han resistido a patonadas del centro poblado y ahora estamos pues ya en las tareas de... La remoción de escombros. Correcto. Bueno, le agradecemos a Giovanni por toda la información brindada. Son 80 casas, como él señala, afectadas. Dos muertos, tres personas desaparecidas, 80 casas colapsadas, de las cuales 15 se han perdido en su totalidad. La vía Santo Domingo cerrada, cerrada. Y algo importante que él dijo, si bien es cierto un número importante de personas ya está en los albergues debido a que se ha activado el COE cantonal en Santo Domingo, provincial. Sin embargo, también nos dijo que hay muchos ciudadanos que se resisten a dejar la zona, a dejar el lugar. Y qué importante es que revean esa actitud, porque primero está su integridad y su seguridad. Lo material se recupera, la vida no tiene precio.